¿Por qué se están cometiendo tantas irregularidades en este caso? Generalmente toma más tiempo una deportación. Déjame decirte algo, esas mujeres ni siquiera han visto una abogada. Tienen antecedentes penales, deportación directa. ¿Y Chela? ¿Por qué fue liberada? Ella es candidata a asilo político por eso. Te doy información. Perfecto. Me gustaría checar ese expediente porque todo lo relacionado con el American Dream es mi caso. No, pues fíjate que ya no. Ahora me estoy encargando de ese caso yo personalmente. ¿Tienes algún problema con eso, Filipe? Oye, ¿qué onda contigo? A ver, ¿qué pasa? O sea, ¿te convertiste en el defensor de los ilegales o qué? ¿O es que la coyote también te convenció para que la protegieras? ¡Bájate! La camioneta está rastreada, ¿eh? ¡Bájate el esfuerzo! Parece que ya nos fuimos. ¡Ah! ¡Bájate el esfuerzo! ¡Háganle, mi ocote, háganle! ¡Háganle, mi ocote! Vámonos, 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 vámonos. ¡Bájense! ¡Vamos! ¡Vámonos, Risa, vámonos, vámonos! ¡No, no, no! ¡Háganle, háganle! ¡Se acuerdan a los arcos que secuestran migrantes para llevarse a los destinos al cuarto! ¡Háganle, mata! ¡Somos amigos de Vicenta! ¡Cálmense! ¿Estás bien, hombre? ¿Estás bien? Ya, ya, ya. Thanks, bro. Thanks. ¡Bien, perfecto! Ya, pero tus amiguitos se pasaron un poco de lanza. Me golpearon demasiado fuerte, bro. So, so sorry. Pero nadie se puede enterar de esto, ¿verdad? Mucho menos la jefa del acuerdo que tú y yo tenemos. Escúchame, escúchame, bro, ¿ok? I did this because you asked me to, ¿ok? Porque me lo pediste como un favor personal. Bueno. Y para serte honesto, pude ver con mis propios ojos la realidad a la que te referías. Esos migrantes contaron historias muy heavy ahí adentro. ¡Tú raciste la raqueta, mam! ¿Tiene qué? Ahora resulta que los Acero son los que nos están persiguiendo nosotros y no al revés. O sea, mi mismo contacto de siempre. El que me dice de las deportaciones y de los migrantes. ¿Cómo chingados se contaron los Acero, car... Yo no hice ninguna trampa, caramba. ¡Me vale! ¿A qué le puedo ayudar? Sé que su agencia está detrás de esta mujer. Así es, pero ella está involucrada con asuntos que no le competen ni a mi agencia ni a los Estados Unidos, sino al gobierno mexicano. Resulta que Vicente Acero trabaja para el jefe de las autodefensas de Michoacán. El doctor Juan Manuel Vistas. ¿Está usted segura de eso? Completamente segura. Indio Amaro, nos volvemos a encontrar. Creo sin temor a equivocarnos que no te veo desde que te robaste a mis socios chinos. El pasado ya fue, argentino. Lo importante ahora es el futuro. Miren nomás. Qué elegante el nuevo payaso de Don Chucho. Muchas gracias. Viniendo de un hombre con tus gustos, es un halago. Eliana Guzmán. Samara, señor. ¿Qué trae? ¿Acá atrás? Tu ropa, pues. Pero mira, aquí están todos mis papeles en regla y todos los documentos necesarios. Bajen del auto inmediatamente. ¿Qué? A ver, oficial, pues si nosotros traemos todo en regla, pues ahí están los papeles. Bajen del auto inmediatamente. Es una inspección de rutina. Bajen y abran la carga, por favor. No, pues, ¿saben qué? A mí se me hace que esto ya vale o más. Van a descubrir ese pin compartimento. No, 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 paciencia, gallo. No te me adelantes. Yo no pienso dejar que se lleven preso mi carnala como le hicieron con mi mamá, ¿eh? Así que atrévete, pin poligringo. Atrévete a ponerle una mano encima a mi carnala y te dejo sin cabeza. Mi cabello está limpio. No, se pueden ir. ¿Puedes decir de qué fregao se trata todo este showcito o qué? Claro que sí, señorita. Ileana. Qué bonito nombre. Tenemos que estar seguros que usted es alguien en quien se puede confiar. Hay cámaras, 24 horas. Tenemos que confirmar que usted no tiene nada de qué temer. ¿Me explico? Que tenga buen viaje. Crea las empresas que tengas que crear y desde ahí podemos agilizar lo que estás proponiendo. Está bueno. Haz lo que tengas que hacer, vato. Ahora, volviendo al tema de la jefa de la migra, necesitamos sacarnos a esa mujer del camino como sea. Estoy seguro que esa pinche vieja cambió todas las rutas. Hoy nos emboscaron. Y todo por su perra culpa. No creo que el problema sea la tal Indira. Nosotros tenemos que mejorar nuestras rutas. Si se va, ya vendrá otro jefe a joder del plan. A ver, a ver, a ver. ¿Tú no opines, cabrón? ¿Quién chico es en este cabrón? Ya te dije que la jefa de la migra me ofreció asilo. Yo no te vendí. Tú no calificas para asilo más que nosotras, mentirosa. ¿Qué te hace pensar que no? Yo tengo mi expediente. A ver, mamacita. Tus papeles son falsos como todas las viajas que estamos aquí. Pues entonces le cae y vienes, oficial. ¡Hazlo a ver! ¡No me digas! ¡Ey, ey, ey! ¡Tanquilas! Son cuatachas que no. ¿Por qué no le creen a Chela? Porque hay algo que no me cuadra. Por eso hagas, no te hagas que desde que estábamos en la celda tú misma y te empezaste a dudar y a titubear. Dijiste que la chente nos iba a dejar refundidas ahí, que no nos iba a ayudar. ¿Tú? Sí está diciendo eso. Entonces termina de abrir bien el hocico y dime qué fregados le dijiste, pues. ¿Quieres saber qué es lo que le dije? ¡Sí, vos! ¿Viste lo que tenía que hacer? Porque nadie, nadie va a velar por mí cuando esté metida en esa cárcel. Así que sí, les canté toda la rora sobre ti y lo que haces. Eres una p... ¡¿Qué es hora, amor?! ¡¿Qué es lo que haces? ¡¿Qué es lo que haces? A mí me vale más darse el dinero y tú lo sabes, carnala. Lo que me importa es que me estás empezando a esconder cosas y eso no me gusta, ¿eh? Yo ya me sé todo, todo tu pasado, todo lo de los migrantes, todo lo de las autodefensas de Michoacán. ¿De qué me quieres proteger? Explícame, por favor. Dime, habla, carnala, por favor. No me hagas dudar de ti. Dime quién es tu contacto en la migra y a cambio de qué nos está protegiendo. Carnala, dime. Carnala. Está bueno, pues, mi contacto. Vicente, tú le prometiste a tu contacto que no le ibas a decir a nadie y tú cumples con tu palabra. Salvador, por favor, ya estuvo bueno. Te lo vas a instalar en la parte de atrás del teléfono, donde va la pila. Con esto vamos a intervenir el teléfono de Chucho Casares, ¿estamos? Me da lástima por vos, porque no piensa ni un segundo. No hay nada en su cuerpo que diga tu nombre. ¿Y sabes por qué? Porque su piel me pertenece. Cuando hacemos el amor, déjame mi nombre, nunca el tubo. ¡Cállate, cállate! ¡No, no, no le pegue! Diré que me van a dañar todos los adornitos. Le dañó la cara, bella. Pobrecito, este mal... Y déjeme más a mi mujer, hijo de la ch... Si la información que me diste es real y todo sale bien el día de mañana, esa va a ser tu prueba de oro. Si por ti logro atrapar a Luz a cero, te voy a bajar el cielo, la luna y las estrellas. Pero si me engañas, te voy a llevar de paseo por el mismito infierno, cabo. Hay muchas explicaciones que me debes, Rocío. O Jimena. O como demonios te quieras llamar. Te dije que no tenemos nada de qué hablar. No estoy dispuesta a revivir un muerto. Pues no voy a dejar que le andes a la policía. Y quita esa carita de mosca muerta. ¿Y cómo quieres que me sienta si eres un monstruo? Tu cerebro funciona como un policía. No sientes compasión por nada. Te conozco como a nadie... ¡No! ¡Tú nunca llegaste a conocerme! ¡Nunca! ¿Nunca? ¿Y todo lo que pasó entre nosotros fue mi imaginación? ¡Hijo de p... Ni siquiera tuviste compasión de mí cuando fuimos esposos. Tú no me dejaste alternativas. Era mi peor enemigo. ¿Qué querías que hiciera? Nada es excusa para quitarle a su hijo a una madre, cabrón. ¿No te tembló el pulso para llevarte a nuestra hija? La prietita se le metió a la troca, señores. ¡Estamos adentro! Dios mío, por favor, que no le pase nada. Es que no debimos dejarla ir. Esto es muy peligroso. A ver, Josefina. Ella está arriesgando el pellejo por ti y por tu hija, hombre. Echa buena vibra, caray. Prietita, Prietita. ¿Me copias, mija? Nosotros te escuchamos bien y estamos contigo. Tú tranquila, que ahorita te va a seguir un copo a donde vayas. Tranquila, mija, que estamos contigo. Tengo un infiltrado con la gente de los aceros y estoy seguro de que no me va a fallar. Aguas con lo que dices, don Chuchó. No revuelvas el agua, que luego te va a tocar tragártela como yo. Yo hasta no mirar, no creer. Mira, si lo de hoy resultara una trampa, sé de alguien que va a desear no haber nacido. ¿Dices, Philip? Estoy tratando de hablar contigo desde ayer. ¿Dónde te habías metido? Estaba en un operativo en la frontera, me quedé sin señal. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál era la urgencia? Daniel, la PGE no solo está investigando a tu jefa. También ha pedido un informe detallado sobre ti. Mi jefe dice que es una investigación de rutina por el acuerdo entre las dos agencias. Pero tú y yo sabemos que no es así. Ándate con mucho cuidado, Daniel. Seguramente está cocinando algo, ¿no? Muy bien, gracias por la información. Cualquier cosa me avisa, ¿sí? Pues lo haré en la medida de lo posible. Ellos saben que hemos intercambiado información y me tienen bastante vigilado. Háblame de mi hija. De tu hija. De tu hija. Nunca vas a saber nada. Ni tú, ni nadie. En el fondo, tú y él te quedan iguales. ¿No tienes idea del desprecio que siento por ti? De la basura que eres. Y lo pienso desde el día que me di cuenta que estabas en la cama con mi peor enemigo. Lo único que te estoy diciendo es que antes de que todos mis hombres salgan de este rancho, necesito el nombre de tu infiltrado. ¿Qué pasa, indio? ¿Le tienen miedo a los acero o qué? Conozco a sus cabos hace mucho tiempo, ¿eh? Y sé cómo se gastan sus moneditas. Pues hay una trampa, ¿eh? No pienso jugar un pellejo por una pende... Ya te dije todo lo que tienes que saber. Ahora cumple con la deuda que tienes conmigo desde hace meses. Tráeme la cabeza del puto del gallo Quintanillo y de Vicente Acero. Mi familia va a asaltar el rancho del indio Amaro. Lograron conseguir la ubicación y le van a entrar de una vez. ¿Qué? No, a ver, a ver, Vicente, espérate. Eso es muy peligroso. Pues es que no tenemos tiempo, pues, gringo. Es nuestra oportunidad de agarrar al indio Amaro y a Chucho de un jalón. Si esos llegan a olerse, que descubrimos el rancho, entonces ahí sí el indio se nos pele y no lo volvemos a ver. Tengo información importante sobre un movimiento sospechoso. Bueno, aparentemente un grupo de refugiados va a cruzar por el lado de San Isidro. Pues yo los necesito a todos hoy en la oficina. Quiero que hagamos un entrenamiento táctico de emergencia. ¿Dónde está? Te estoy diciendo que tengo información importante. ¿Vamos a dejar la frontera sin seguridad? El escuadrón completo no se puede quedar para el entrenamiento. Obviamente tenemos que dividir los grupos para... Voy a pedir refuerzos a Houston y Arizona. O sea, ¿cuál es el problema? Nosotros estamos en crisis. Sí, necesitamos revisar estrategias para no cometer errores. ¿Estamos? ¿Estamos? Ay, carnalo, carnala. ¿Por qué no me dices estas cosas, eh? ¿Cómo que tú, la coyote y un migra tienen una relación? Pues sí, pues sí, así. Pero yo quiero dejar algo bien en claro. Todo comenzó mucho después de la muerte de Abelardo. El güero me ha ayudado mucho, chava. Mira, en este cruce que hicimos juntos él se encargó de muchas cosas. Me ayudó a cruzar la frontera sin ningún problema. No, pues qué bueno, ¿eh? ¿Y te has puesto a pensar que puede ser una trampa para sacarte información? No sería la primera vez que nos pasa. Te vamos a sacar de este infierno. Sí. Y a ti también. ¿Sabes quién es la madre de este bebé? El señor que me secuestró venció a Natal Josefina. Para mí que es la mamá de la niña. Bueno, papá, hay que seguir celebrando porque esta batalla la tenemos ganada, ¿no? ¡Eso! Por eso es que mandaste a tu mejor hombre, indio. Ahora sí vamos a ver de qué cuero salen más correas. Mira, yo ya me enfrenté a la huerca de acero y aunque me duele decirlo, es una cap. Vamos a ver qué tal te va con ella. De acero, de plomo, de plástico, de lo que sea. Esa pinca vieja me hace los mandados, cabrón. Vamos a ver si es cierto, cabrón. ¡Vamos, perros! Llegó la hora de ladrar y morder. Bueno, pues ojalá este pendejo muchacho haga lo que dice. Hoy finalmente voy a vengar la traición de los acero y la muerte de mi sobrino David. Salud, indio. Porque desde hoy nos queda el camino despejado. ¡Así me lo es! ¡Salud! Amigo, a ver. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora A03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com donde encontrarás todos los capítulos de esta super serie. La Señora A03, La Coyote.